hola amigos de youtube como andan yo soy ale padel yo les traigo un vídeo muy muy viola parecido al que hicimos anteriormente con los precios de los autos del año 1999 en esta oportunidad tenemos la revista para brisas que es el año 1991 la verdad que esto es de febrero 1991 si acá lo tenemos a reutemann algunos lo van a conocer el tester de parabrisas en su momento y estaba presentando el citroën bx y serva álbulas en esta oportunidad no vamos a hacer un muestreo de la revista para brisas sino enfocarnos en qué autos podían comprar los argentinos en esa década en la década del 90 principalmente el año 1991 en febrero del 91 para que nos podamos situar si específicamente en esa época la argentina la moneda que tenía bien por acá se la voy a mostrar la moneda que tenía en su momento era el austral si esto fue antes del peso ya tenemos un austral miren ahí se los muestro la verdad estos billetes están nuevos sin circulación 100 australes tenemos mil australes y un billete de 5000 australes y tendrán esto es mucho esto es poco y la verdad que para que se dé una idea un dólar si hoy en día cuando es 37 40 se mueve por ahí bueno en esa época un dólar era diez mil doscientos setenta y cinco australes y un austral si sería 0,00009 centavos de dólar entonces esto era más caro hacer el papel que hoy en día está pasando con las monedas bueno en su momento esto no valía nada te lo encontrabas en la calle era más el esfuerzo que hacías en agacharte en agarrar lo que lo que realmente valía entonces con ese contexto todavía no estaba la convertibilidad del 1 a 1 vino finalizando en 1991 a 1992 la situación era bastante compleja así entonces todos los precios que están en la revista para brisas por más que eran autos nacionales estaban colocados en precios y porque si no había que ajustarlo cada dos tres días tenía que estar ajustando así que bueno para no aburrirlos más les voy a mostrar qué autos podían comprar los argentinos en ese año bueno vamos a darle comienzo otra aclaración las marcas que uno tenía para elegir en febrero de 1991 eran solamente 5 porque porque no había ningún importado si no estaba abierta la importación de vehículos entonces no tenías un concesionario bmw para ir y si me gusta este por más que tuvieras la plata y comprarlo si bmw argentina no importa porque no existía entonces por más plata que tuvieras si vos querías un cero kilómetro te tenías que mover entre fiat ford produjo volvágen y renault cinco marcas tenías para elegir dentro de cada marca un par de opciones y de modelos como dije anteriormente si vos querías un importado te tenías que comunicar con un importador traerlo el costo era altísimo más allá del vehículo todo el tramiterío que tenías que hacer o buscar algún importado que esté a la venta como usado de cinco o seis años que también iba a ser carísimo entonces aclarado esto vamos a darle comienzo voy a ir hablando de cada marca del que ofrecía más o menos el auto más barato el auto más caro y algo intermedio si lo primero de la fiat que era una de las marcas más económicas para acceder como cero kilómetro como es también hoy en día y tenía el auto más barato era el espacio t en 11.585 dólares después algo intermedio ya teníamos los dunas y los fiat 1 si eran autos más bien tirando modernos que estaban saliendo tenemos el duna s cx si era una versión limitada el sx valía 22 mil 473 dólares era el más caro de los dunas y después tenemos fiat 1 teníamos la única versión que había en esa época era la ssd en este caso el tres puertas valía 20 mil 157 dólares el ssb a la versión full del fiat 1 que después fue suplantada por la versión ssr si pero en esa época se llamaba ssd que tiene la óptica corta delantera la cuadrada después el auto más caro que ofrecía fiat era el regata 2000 a 27 mil 564 dólares el motor 2 litros con 110 caballos y vamos a la otra marca for acá vamos a hacer otra aclaración de estas cinco marcas que tenemos las dos género las dos más caras y las dos generalistas más caras eran for y peugeot porque no tenía ningún auto por debajo de los 20 mil dólares así que más todavía se hacía el filtro para la gente que quizá no te no llegaba a tener 20 mil dólares para comprar uno en un 0 kilómetros porque ofrecía tenemos el auto más barato de ford era el ford escort gl a 21 mil 219 dólares después se estaba ofreciendo la última generación del falcon sí que ya se estaba dejando de producir el taunus ya no se producía lo último en falcon por ejemplo tenemos el falcon xia a 24 mil 437 dólares y como tope de gama de la línea ford teníamos los sierra que en este caso el más caro era la coupe la xr 4 en 38 mil 396 dólares la xr 4 motor 2.3 de 120 caballos el mismo motor que traía la taunus sp 5 en su momento si tope de gama después la otra marca que también era cara era como bien dije pero yo que ofrecía pues yo solamente tenía dos opciones o 504 o 505 dentro de cada uno tenías varias opciones pero solamente 504 505 504 el pollo más barato de 504 sr 2 a 21 mil 211 dólares después tenemos un 504 se usaba mucho el tema del diésel si para economizar el combustible en una época en donde se veía muchísimo 504 diésel y mucho taxi también dice los 504 era un caño para tal si tenemos el sr de 2 y 25 mil dólares y después 505 que era el tope de gama de peugeot tenemos el sr inyección si el más caro por 37 mil 496 dólares después tenemos reno que ofrecía reno en el año mil 91 91 el más barato el reno 12 l a 14 mil 253 dólares después tenemos el reno 11 tx e 2 a 26 mil 663 dólares lo mismo con el reno 9 tx e 2 a 26 mil 483 dólares ahí realmente el reno 11 o el reno 9 en sus mismas versiones full valían prácticamente lo mismo si el reno 9 terminaba haciendo el cuatro puertas y el reno 11 era si bien tenía otro diseño un 5 puertas y con la caída de la luneta y lo más caro que tenía reno era el reno también podemos nombrar el reno 18 que se encontraba a 28 mil 984 dólares la fuego gta max la hermosa fuego gta max a 37 mil 58 dólares en este caso estaba mil dólares más barata que la xr 4 de ford la sierra era cuestión de elegir entre una y otra y como tope de gama teníamos el reno 21 tx e a 36 mil 157 dólares por último teníamos a volkswagen que en esa época lo más conocido volván ya no vendía más el 2.500 ya no estaba más en lo que era febrero 1991 ya por lo menos no se ofrecía y teníamos el volván gas el que se ofrecía en 1.8 que era la versión más full del gas el a 23 mil 787 dólares después teníamos el sendas y ahí convivieron los dos gas el y senda convivieron los dos en esa época el sender a las versiones más económicas si por así decirlo del brasil y arrancaba en 17 mil 64 dólares y lo más caro de volván era el carat que realmente hubo alguno que otro se vio pero no eran muy vendidos el carat cd 2.0 a 30 mil 750 dólares así que bueno como pudieron ver esto era todo lo que había en 91 por eso si ustedes agarran fotos de buenos aires no por así decirlo y hay unos vídeos también antiguos de buenos aires uno ve autos que son más o menos todos nacionales y se mueven en estas marcas porque era lo que se vendía era muy difícil ver una cupé importada mercedes o un bmw de la década del 80 la verdad eran contados los que te cruzabas y no es como ahora que ves una variedad de autos japoneses ni hablar autos japoneses prácticamente no existían en el país y hoy en día tenemos una variedad de japoneses chinos franceses italianos miles de marcas europeas algún auto americano la verdad se ha ampliado muchísimo en sus inicios después ya con la convertibilidad empezaron a ingresar todos los importados y por suerte para los que nos gustan los autos eso se mantuvo en el tiempo más allá de que sean carísimos más allá de que los podamos comprar o no por lo menos a los ojos cuando uno va caminando por la calle hay una variedad mucho más amplia de lo que existía en febrero de 1991 así que bueno amigos eso fue todo por hoy eso lo que podía comprar un argentino en la década del 90 principalmente febrero de 1991 espero que les haya gustado podemos hacer lo mismo en la década del 80 a ver cuánto valían un falcon spring capaz podemos encontrar alguna chevy si por la década del 70 o más adelante para los años 2000 como siempre si les gustó denle like compártanlo suscríbanse si todavía no se suscribieron y activen en la campanita así youtube les avisa cada vez que subo un nuevo vídeo muchas gracias por el aguante y nos estamos viendo el otro gracias los famosos también ocuparon las páginas policiales desde susana jiménez hasta ricardo darín pasando por constancio vigil y julio ramos muchos fueron los que no pudieron justificar cómo poseían autos importados que habían sido comprados con franquicias para discapacitados y y y y y y y y